¿Sí? ¿Espero algún gesto de sentimiento? Sí, bien. Gracias. Si no era difícil. Bueno, buenos días a todas y a todos. Gracias por venir. Hoy es un buen día para Madrid, es un gran día para Madrid. Hoy vamos a dar una muy buena noticia que va a mejorar la movilidad y la calidad de vida de los madrileños y de las madrileñas. Hoy anunciamos que la MT, la empresa pública de transportes de la Ciudad de Madrid, va a pasar a gestionar el servicio de bicicletas de la Ciudad de Madrid. A continuación le daré la palabra a los expertos en este tema, que son Inés Avanés y Álvaro Hernández Heredia, que es el gerente de la MT y la delegada de Medio Ambiente y Sostenibilidad. Pero antes de eso yo querría señalar dos cosas solo. La primera, que hay una avispa que nos está atacando. Bueno, continuamos sin la avispa. Decía, la primera es que esta buena noticia se enmarca en que la MT es una de las joyas de la corona de este ayuntamiento y de esta ciudad. Es una empresa que está perfectamente capacitada para llevar adelante la gestión de un servicio tan complejo y tan importante para Madrid, como es el servicio de bicicletas. Es una empresa que lleva años estando preparada para la prestación de este servicio y que por lo tanto lo va a hacer y lo va a hacer muy bien. Y la segunda es que esta apuesta firme del Gobierno de Madrid es una demostración de que la bicicleta y la movilidad sostenible es una apuesta clara y un compromiso claro de este Gobierno, que apostamos por una ciudad en la que la movilidad sea sostenible y compatible con la vida y con la salud. Y esta es una demostración más de que ese camino que dijimos que íbamos a emprender lo estamos emprendiendo ya con pasos concretos. Y ya sin más y sin avispas le paso la palabra a Inés Sabanés. Muchas gracias.